Buenas, ¿Cómo les va? Bien. Segunda vez que hago este video, así que voy a tratar de ser un poco más corto, porque bueno, estuve un problema con la grabación, así que bueno. Bien, hoy mirando mi YouTube, un YouTube que yo a veces sigo, se llama Person Gamer, que es una persona que más que nada habla desde el punto de vista de marketing, bien, porque es una persona que ha estudiado marketing y se dedica al marketing, y encontró, nos presentó esta página, se llama VLD, les pvd, que básicamente lo que hace es ayudarnos, bien, aquí vamos viendo, nos permite armar nuestra máquina, a medida, básicamente. Esta página es 2017, bien, vamos a buscar acá abajo, la página es 2017, o sea, es actual, está actualizada, bien, vamos a ver por qué, le digo esto, bien, y nos da la opción de, cuando vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo qué es lo que hace esta página, bien, seleccione, estime y modifique, bien, seleccione los juegos que vamos a utilizar, estime cuánto destino que debe estar, y customize, podemos modificar algunas cosas, en VLD, la idea es que en esta página es que nos da la opción de elegir ciertos juegos que nosotros queremos jugar, y en base a eso nos arman, por supuesto, bien, un presupuesto muy mal hecho, porque realmente está muy mal hecho, pero vamos al caso, bien, los juegos que nos dan, no son muy poquitos, son 18 juegos solamente, si es más acaso, World of Warcraft, supongo que, lo que me pone acá, que supongo que será el 1, porque no me da la opción tampoco, es que solamente lo posee, no, ni siquiera deja, bien, Battlefront, Shows of Mordor, The Witcher, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Overwatch, The Phantom Pain, que sería el, bueno, el Metal Gear, el Tomb Raider, el GTA V, el Diablo III, el CSGO, el Battlefield 1, el Battlefield 4, el Dota 2, el Fallout 4, el Skyrim, el Resident, el 17, el League of Legends y el Heroes of Storm, o sea, Heroes de la Tormenta, bien, no me gusta la selección que hicieron de juegos, no me gusta para nada, bien, World of Warcraft, yo no lo hubiera puesto, pero bueno, no lo hubiera puesto, yo hubiera puesto en juego mucho el 3, porque, no sé, esa portada, no sé, voy a buscar, pero, creo que esa es del 1, esa es del 1, no es del que está actualmente, no es del juego actualmente, exactamente, es el, salió el 2007, bien, entonces, es, ni siquiera es del último, ni siquiera es del juego actual, bien, ni siquiera es del último juego, ni siquiera es del World of Warcraft, este de acá, es del 2014, es del 2007, bien, no me gusta, eh, no sé yo, Overwatch, esto no tengo nada en contra de Overwatch, Dota, League of Legends y Heroes of Storm, y bueno, si les gusta, bien, está perfecto, eh, porque son juegos competitivos, bien, pero, qué sé yo, me faltan, me faltan juegos, Diablo está bien, de los que están acá, yo diría que, por ejemplo, Fallout y Skyrim no lo hubiera puesto, y hubiera puesto juegos actuales, como, por ejemplo, hubiera puesto, y el Automata, hubiera puesto, no sé, Hitman, hubiera puesto juegos de este año, o del año pasado, por ejemplo, hubiera puesto otros juegos, y acá no hay, bien, y el Fallout y el Skyrim, sí, pero, no sé, no sé, no sé, entonces vamos a hacer, bueno, tomemos, por ejemplo, yo quiero hacer una máquina para un PC competitivo, para juegos competitivos, Overwatch, Dota Strike, y Dota 2, o, en este caso, vamos a poner, eh, League of Legends, bien, me permite solamente seleccionar tres, y acá empezamos muy mal, vamos muy mal, Overwatch, 60 FPS, CSGO, 60 FPS, y League of Legends, 60 FPS, League of Legends, a 60 FPS, podemos hacerlo con una tostadora, sin ningún problema, ¿bien? Bien, eh, o sea, es, muchas veces es una desagradición, ¿no? Pero, League of Legends, por ejemplo, con, un APU, enterado, con un APU, con una a 8, una a 10, que es un grosor de, 100 dólares, sería un presupuesto muy, muy bajo, por supuesto, 400 dólares, podríamos jugar al League of Legends, a 60 FPS de ningún problema, ¿bien? Entonces vamos a ir viendo, lo que nos da, ¿no? 1000, 1500, o 2000, vamos a ver que me da 1500, ¿bien? por 1500, me aseguran, ¿bien? 1080p, hasta 60 frames, y una diferencia de, ¿bien? me dice que Overwatch, va a correr con 89 frames, en una, 1070, 1070, está mal de la cabeza, está muy mal de la cabeza, con una 1070, en Overwatch, lo vas a jugar a 150 frames, o a 120, está mal de la cabeza, el CSGO está bien, 136 estaría, y el League of Legends, 141, estamos bien, pero una, en serio, una de 1070, en serio, una de 178 GB para jugar al Overwatch, al CSGO, y al League of Legends, supuestamente, ellos me hacen, un presupuesto a medida, de los juegos que yo estoy dando, entonces, si yo quiero jugar Overwatch, quiero jugar CSGO, quiero jugar League of Legends, primero que nada, me lo está poniendo, me lo está poniendo a 1080 y a 60 frames, y el recomendado, no Overwatch, 60 frames, no, el recomendado es el no Overwatch, para eso mismo puse estos tres, el no Overwatch, como CSGO, como League of Legends, el recomendado no son 60, son más, es decir, el CSGO y el no Overwatch, 144, 120, 144, ¿bien? porque son juegos competitivos, tened en cuenta que, a nivel competitivo, no vas a tener un monitor 1080 a 60 frames, vas a tener un monitor 1080 a 144 Hz, ¿bien? no, esto está muy mal, muy muy mal, realmente, además tendría la opción 1080, ¿no? estamos hablando de que 1080 actualmente, si bien es cierto, es el estándar, es el estándar hacia abajo, ahora ya tenemos, actualmente ya tenemos, ya están jugando en 2K, y en 4K, ¿bien? de hecho la 1070 que está aquí, la 1070 que está aquí, es la tarjeta gráfica recomendada para jugar, a 1080p, a 144 Hz, y o a 2K a 60 Hz, ¿bien? a 60 FPS, ¿bien? la 1070, es demasiado tarjeta para jugar estos 3 juegos, demasiado tarjeta para jugar estos 3 juegos, y menos a esta 14 frame, que supuestamente no da, ¿bien? vamos a ver, y acá lo mismo, una 1050 Ti, bueno acá está muy bien, la 1050 Ti está muy bien, pero igualmente, con la 1050 Ti no jugamos ahora 8, si es una frame, se jugamos mucho más, ¿bien? y vamos a ver ahora, no me voy a meter con los precios, sino me voy a meter con los componentes, porque nada que nada de los precios, acá, a ver, los precios pueden variar, y realmente es una, supuestamente es una tienda especializada, la tienda especializada, nos venden, el hecho de la, de que nosotros nos arman una especial medida, y entonces, por ahí muchas veces, verdad, este me puso el gabinete más simple, bien, no me voy a decir nada, contra el S, que bueno, a ver, ¿qué le podemos agregar? upgrade, le podemos poner, ventiladores, es una 1050, no, no, son presupuestos económicos, voy a dejar los que tienen, motherboard, o sea, la placa madre, una B250, bueno, no sé, un presupuesto económico, una B250, estaría bien, hasta ahí va muy bien, va muy bien, pero vamos a ver, que si no me equivoco, es esta B250, ¿no? esta B50, de GB, bien, es esta, bien, y si nos fijamos, aquí me dice, son las, memoria compatibles, bien, su puerta de DR4, a 2400, y de DR4, a 2133, eso, si nos fijamos aquí, por ejemplo, si nos fijamos, por acá, yo me voy a dejar, esto, esto como ven, esto es, esto lo saqué mismo, de la página del fabricante, en este caso, que es de Intel, que es el fabricante chipset, y nos dice, que por ejemplo, el support, nos dice lo mismo, que nos dice acá, básicamente, que es que, el chipset B250, B250, soporta memorias, de 2400, y 2133, vamos a ver, que memoria nos puso, bien, que memoria nos pusieron, la gráfica, bueno, las gráficas, vamos a ver, también, vamos a ver, que gráfica nos puso, nos puso, una 1050 TI, de MSI, no estaría mal, en este caso, porque me supongo, que bajo estaría bien, una 80+, supongo, que esta es, bronce, la más económica, puedo poner, más cables, pero no, vamos a ver, si gusta, vamos a ver con la memoria RAM, la memoria RAM, la memoria RAM, me ofrece una Chefkill 2600, y si nos fijamos, 2633, 2666, primero que nada, que no la va a soportar, porque el chipset, soporta 2633, o 2400, estamos muy, muy mal, esto está muy, muy mal, esto no va a caer, entonces, vamos a ver, por ejemplo, si me dejara, vamos a ver, que en realidad, esta memoria, va a 2633, por ejemplo, me dice, que esta memoria, va a 2733, y que tiene, un overclock, automático, a 2600, bien, 2600, o sea, overclocking, a 2666, lo cual, no tiene ningún sentido, porque, este chipset, no soporta, este chipset, no soporta, overclocking, en las memorias, bien, aquí nos dice, que por ejemplo, para llegar a 2400, tiene que ser, por perfil, XMP, pero a 2400, no a 2600, no a 2600, como dice aquí, por ejemplo, si nos fijamos aquí, nos dice que, 2600 es, velocidad testeada, o sea, que es overclocking, y, el SPD, la velocidad real, SPD, la velocidad real, es 2133, o sea, 2133, bien, por lo cual, me está poniendo, una tarjeta, una tarjeta, de memoria, que no me va a servir, no me va a servir, para nada, no me va a servir, y no me deja cambiar, no me deja cambiar, a una de menor frecuencia, 3000, 3200, en un, en un, con una Mother Best, 250, me metes, una memoria, de 2600, bien, no tenés ni idea, lo que estás haciendo, bien, CPU, se pone, Core i5, 7500, no está mal, no está mal, pero bueno, en serio, a ver, juegos competitivos, Overwight, CSGO, y League of Legends, se lo me tenés por un 45, le podría haber puesto un 43, le podría haber puesto un 43, 7100, o le podría haber puesto, vamos a ponerle, lo que es, para mí, es un 47, un 43, que más, yo para esta configuración, para jugar, esos tres juegos, ni siquiera sería el i3, sería un 46, 60, pero no, no me da la opción, bien, le achico un poquito, 9, 44, y otro detalle, no menor, vamos a ver, si está acá bien, es el hecho de que, bien, esto me gusta, por ejemplo, esto está bien, el hecho de que, me está vendiendo séptima generación, séptima generación, he sabido que séptima generación, tiene problemas de temperatura, tienen problemas con temperaturas, entonces, inevitablemente, si va a sombrar un CPU, de séptima generación, tenés que utilizar, un, un, culé de externo, bien, RAM, storage, que son discos duro, bien, un disco duro 275, de estado sólido, no, no quiero estado sólido, quiero un barracuda, quiero uno de un terabyte, y acá cero, le estamos ofreciendo, ahí está, hay más o menos, y ahora le pondría así, le pondría uno de, pero uno más chiquito, le pondría el M2, creo que esa placa tiene M2, le pondría algo así, mil dólares, mil veintinueve dólares, bien, estamos, extras, nada, no me gustará, software, Microsoft Windows 10, le pondría un Windows 10 Home, colores, no sé, no sé, no me voy a meter por el precio, ya le digo, por el precio es, ya le digo, es, cuando vos estás comprando, cuando estás comprando, en este tipo de cosas, cuando supuestamente estás comprando, algo a alguien que sabe, bien, a veces, uno prefiere decir, bueno, está, pongo un poquito más, pero me lleva a algo bien, algo bien hecho, bien, y esto, no está bien hecho, esto no está bien hecho, esto no está bien hecho, esta que la de mil dólares, estaría bien, pero por ejemplo, vamos a hacer un ensamble, un poco mejor, un poco más complicado, no, igual yo le iba diciendo, por ejemplo, el hecho que hay cosas, que no me gustaron, hay un componente, que no me gustaron, bien, ya uso Mordor, vamos a poner un juego más pesado, supuestamente, lo que tenemos aquí, y, es que no tengo un juego pesado, Battle Fight 1, si, ya para estos juegos, tres juegos también, me ofrece 1080, 60 frames, está muy complicado, Bessing, lo mismo, 1080, 60 frames, pero bueno, para este presupuesto, supuestamente son tres juegos, un poco más grandes, vamos a poner, el presupuesto es 1500 dólares, lo mismo, una 1070, una 1070, para jugar al Shadows of Mordor, a 60 FPS, en serio, me estás hablando, en serio, Shadows of Mordor, si nos fijamos, los requisitos técnicos, el propio fabricante, que supongo yo, a ver, si, como es algo automático, yo supongo, en realidad, ellos tendrían que fijarse, en los requisitos técnicos, del propio juego, yo pigo, los requisitos técnicos, de Shadows of Mordor, que yo lo tengo, de hecho, se lo tengo comprado, los requisitos técnicos, me dicen, que, recomendados, es una GT 660, y 8 sigas de RAM, bien, por lo tanto, con una, 660, es, en su momento, era lo que actualmente, sería una 1060, bien, pero como es, dos generaciones, otras, si vamos a acaso, el equivalente, de esta generación, a la 660, sería una 1050, una 1050 de ahí, más o menos, no llegaría a 1060, no llegaría, bien, Razor Stand Rider, lo mismo, o sea, Razor Stand Rider, los requisitos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los recomendados, igualmente, por lo general, a ver, en este caso, juegos como Razor Stand Rider, los recomendados, son para jugar en 4K, no en, en 4K, no en 1080, una 980 Ti, una 980 Ti, un i3, de esa generación, y una 980 Ti, no, 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 980 Ti, este juego, este juego, Razor Stand Rider, les podéis dejar acá, abajo, unos enlaces, que este juego, Razor Stand Rider, se puede jugar, con una 1060, bien, de hecho estos 3 juegos que están aquí el Jaws of Mordor, el Resident Evil y el Battlefield 1 se pueden jugar a 60 frames con 1050 Ti a 60 frames con 1050 Ti a a 1060 se podría con 1060 se podrían jugar a 144 Hz sin ningún problema con 1060 los 3 juegos porque, a ver actualmente las gráficas a ver, siempre los que están ofreciendo 1060, 1050, 1070 última generación, y ni siquiera me ofrece AMD, me ofrece solamente NVIDIA, bien y en CPU me ofrece solamente Intel por lo tanto es muy simple, o sea si solamente me vas a ofrecer séptima generación, y solamente séptima generación de Intel solamente me vas a ofrecer décima generación o sea creación 10 de NVIDIA conserva una coherencia conserva una coherencia y es que 1050 o 1050 Ti es para juegos a 720p 1060 es para juegos a 1080p hasta 60 frames 1070 ya es para 1080p hasta 144 Hz para monitores de alta tasa de refresco y o en su efecto para 2K a 60 frames eso es la 1070 vos estás ofreciendo una 1070 estás ofreciendo una 1070 para jugar a 60 FPS lo cual no tiene sentido bien no tiene sentido si vamos a buscar una GTX 1070 vamos a ver que si lo ponemos GTX 1070 vamos a encontrar que dice 1080p 2K y 4K vamos a ver que de hecho ya digo cumple esa función yo digo la mayoría de juegos van a correr en esos frames bien 1080p ya sería para 2K a 144 Hz o para 4K a 30 frames a 30 frames bien y ya 1080 Ti sería para 4K para 4K a 1080 perdón a 4K a 60 FPS bien si simplemente me vas a ofrecer en este caso bien incluso estos juegos que son los juegos más pesados que ha dicho de los 18 eso que están ahí ofrecemos la 1060 ofrecemos la 1060 para jugar a Jaws of Mordor a 60 FPS ofrecemos 60 una 1060 para jugar Rise of Tomb Raider a 60 FPS ofrecemos una 1060 no una 1070 no no tiene sentido lo que me estás haciendo realmente no tiene ningún sentido bien y vamos a ver que es lo que configuración lo mismo no sé no me gusta para nada las configuraciones que hicieron ya le digo no es una cuestión de discrepancia con uno o dos componentes bien es que de hecho hay componentes que ni siquiera son compatibles unos con otros bien lo mismo me ponen a B250 y si me fijo lo mismo me va a dar una RAM me va a dar una RAM 2600 lo mismo no cambia a ver si entienden no cambia no cambia nada si yo pongo esos tres vamos a ver si yo pongo los mismos tres los tres que había puesto hoy yo pongo los tres que había puesto hoy que eran los este que era Overwatch CSGO y Dota por ejemplo estos tres y pongo la opción de 1500 no me va a cambiar nada vamos a ver 1500 no es lo mismo me va a cambiar el número de acá pero de hecho la configuración es la misma el mismo de hecho bueno me cambió el bueno eso no importa eso realmente no importa la motherboard me puso motherboard me puso la B250 motherboard me puso la misma la B250 en GPU me puso la 1060 la 1070 me está dando el mismo presupuesto bien en Core 5 me puso el mismo me puso la misma memoria a ver me pone la misma memoria bien me pone el mismo disco duro bien entonces realmente ¿en qué cambia? no cambia nada no cambia nada realmente esta página no sirve porque no me cambia nada si yo quiero jugar a Battlefront por ejemplo vamos a jugar yo quiero jugar a Battlefront quiero jugar a The Witcher 3 y quiero jugar a Battlefront a Battlefront 4 vamos a ver si me cambia algo yo lo pongo 1500 por ejemplo que era la misma vamos a poner siempre el mismo y es el mismo es un 7500 una 1070 me pone y me pone una memoria la misma memoria de 2600 MHz no me cambia nada me estás vendiendo que me haces un presupuesto a medida para cada máquina para cada tipo de juego que deseamos y ya le digo yo tomé 3 y vamos a probar un cuarto bien vamos a poner el Fallout 4 el Skyrim y vamos a poner otro juego liviano bien vamos a poner estos juegos en su época cuando salió eran juegos pesados pero actualmente ya no Skyrim 2011 bien y Falleo 4 desde 2015 por tanto vamos a poner este y vamos a poner el Heroes of Storm vamos a ver si me cambia algo 1500 lo mismo me está diciendo que con ah bueno B-Sync Heroes of Storm 1500 vamos a ver si me cambio algo Falleo 4 con una 1070 lo mismo el Falleo 4 con una 1070 no va a ir a 60 FPS va a ir a 80 90 lo mismo también el Skyrim con una 1070 va a ir a 200 FPS no va a ir a 60 y Heroes of Storm con una 1070 también va a ir a 4000 va a ir a 200 FPS en la 127 y lo mismo para jugar un juego 2015 un 2011 y un juego que es online básicamente desde el Heroes of Storm me ofreces el mismo presupuesto no a ver me estás vendiendo que me haces un presupuesto a mi vida me estás haciendo un presupuesto a mi vida se supone que me estás haciendo un presupuesto a mi vida y elegí hice 3 configuraciones de juegos diferentes y me pusiste la misma configuración en 1000 dólares o 1500 dólares me pusiste la misma configuración no tiene ningún sentido a ver donde está donde está supuestamente la competencia inteligente donde está que me estás haciendo un presupuesto a mi vida no me estás haciendo ningún presupuesto a mi vida hice 3 presupuestos y los 3 presupuestos tenían las mismas características me permiten marearlos eso es personalización pero eso se puede hacer en dos lados armé 3 presupuestos y los 3 presupuestos tendría la misma las mismas características este tipo de páginas no sirven no sirven realmente no sirven bien y es más porque ni siquiera hay impresión gana de hacerlo bien ya le digo ¿cómo lo había hecho yo? fácil ¿cómo lo había hecho yo? bien yo les muestro ahora como lo había hecho yo como lo tenía correctamente de hacer bien Overwatch Dota 2 y League of Legends esos 3 juegos cuando yo entraría acá te daría para estos 3 juegos te daría la opción de una 1050 2050 Ti o una 1060 bien y o un Coli 3 o un Coli 5 bien no más que eso bien eso sería la primera otros juegos que no fueran competitivos cualquiera de los otros juegos que están acá bien Battlefront cualquier tipo de combinaciones por ejemplo Battlefront Shadows of Mordor Rise of Tomb Raider o poner Witcher o poner este de aquí o GTA cualquiera de estos otros que no son juegos competitivos que no son juegos competitivos que no son los básicos estos que yo le digo que son Dota League of Legends y Overwatch yo tenía una opción de con una 1060 una 1050 para que juegue a 120 a 60 frames para estar seguro bien te daría una segunda opción que sería para jugar a 1080 a 60 frames que sería con la 1060 y tenía una tercera opción que sería para jugar a 1080 a 144 Hz o a 2K a 60 Hz bien y eso sería en cualquiera o sea con esto con el Battlefront con el Shadows of Mordor con The Witcher con Tomb Raider con cualquiera de estos juegos que están acá bien cualquiera de estos juegos grandes que no son competitivos que no son juegos competitivos incluso este con cualquiera o sea con cualquiera a ver con cualquiera de estos con yo a ver yo eligiendo por ejemplo si eligiera por ejemplo como como poco elegiera por ejemplo Tomb Raider el CSGO y el Overwatch por ejemplo tendría uno que es pesado y dos que son competitivos ahí sí te daría opción de decirlo por la etapa yo lo hubiera hecho de esta forma yo lo hubiera hecho de toda forma en este caso te daría que estos dos corrieran a 144 Hz y este a 60 por ejemplo esa sería la primera opción te daría otra opción que sería que este corrieran a 144 Hz y estos corrieran a 2K por ejemplo bien así ese tipo de cosas ese tipo de configuraciones se podrían hacer es muy fácil sería muy fácil de hacer porque estamos hablando de que tienen muy poquitos procesadores porque tienen solamente septima generación ni siquiera tienen generación de santino solamente septima generación tienen poquitas gráficas tienen las gráficas las 1060 las 1070 las 1080 las 1080 Ti y las 1050 Ti bien tienen las gráficas actuales bien y si lo buscamos podemos buscar para qué están recomendadas para cada una de esas gráficas vamos a ya le digo por ejemplo la 1050 a la 1050 Ti para la comida para 120 hasta 60 frames y 1080 hasta 30 frames bien siendo conservadores bien 1060 1080p hasta 60 frames bien siendo conservadores bien 1060 perdón 1060 de 6 de 6 de 6 gigas de RAM bien ya podría soportar seguramente algún juego en 2K bien 1070 ya sería más para 2K o para 1080 a 744 Hz bien y ya 1080 ya sería para 2K o 4K bien eso es lo que sería bien ese tipo de cosas las podemos buscar de hecho es muy fácil encontrar después vamos a ver un montón de test que nos van a dar esos mismos resultados y juegos no con estos 18 juegos sino que hay de hecho hay comparativas con 25 juegos con 30 juegos y con de hecho no me escompañen no ponen el go del escoso no ponen el go de 2007 ¿no? son comparativas no es tonto que pongas el go y original no pongas el nuevo bien no pongas el go de nuevo estrés que está ahora no me pongas Skyrim por ejemplo lo pongas Fallout realmente realmente este a ver esta página ya le digo no sirve le digo esta página no sirve no sirve no sirve porque de hecho ya le digo no lo que me venden lo que me están vendiendo es acá me están vendiendo que te hacemos un armamos un PC basado en los juegos que te gustan te decimos cuánto te predecimos la performance que vas a tener con los juegos más populares que no son más populares definitivamente esos juegos que también no son más populares son algunos más populares pero hay más también y como tercero nos deja la opción de elegir las versiones ninguna de las tres cosas las hace ninguna de las tres cosas eso está haciendo porque no me está haciendo no me está haciendo una máquina a medida para el juego que yo leí yo les mostré hice varias configuraciones y todo me da todas me dan exactamente los mismos componentes no cambiaba nada bien entonces ¿dónde está la media? si yo hago cuatro configuraciones diferentes siempre me voy a ver componentes ¿dónde está la media? ¿dónde está hecha la configuración a media? ¿bien? ahora sí hasta luego ¿dónde está la media? ¡Gracias!